¡Hola Cantarines! Estoy buscando a Leotolda, pero no la encuentro por ningún lado. ¿Me queréis ayudar a encontrarla? Pero lo vamos a hacer de una manera muy especial. ¡A oscuras! Olga de Dios ha dibujado a tres colegas que se llaman Tuto, Catalina y Casper. Pero falta la más importante. ¡Leotolda! Vamos a pasar la tarde con nuestra amiga, pero en su casa no está. ¿Nos ayudas a encontrarla? Leotolda, Leotolda, ¿dónde estás? Catalina, Tuto y Casper te van a buscar. Leotolda, Leotolda, ¿dónde estás? Entre todos te van a encontrar. Entramos en su casa y en ningún sitio está. Miramos en el armario, los dinosaurios nos ayudarán. Y dicen, ¿cómo es Leotolda? Leotolda es grande. Leotolda es redonda. Leotolda es alegre. Y al final del parque de dinosaurios se encuentra la playa de las sirenas. Yo los acompaño hasta aquí, dice Tiranosaurus. Leotolda, 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 ¿dónde estás? Catalina, Tuto y Casper y Tiranosaurus te van a buscar. Leotolda, 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 ¿dónde estás? Entre todos te van a encontrar. Talla de la playa de las sirenas, vamos a buscar. Nos preguntan, ¿cómo es ella? Nos van a ayudar. Leotolda es grande. Leotolda es redonda. Leotolda es alegre. Dice lo que piensa. Leotolda canta mal. La, 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 la. ¡Venid! Puede que sea vuestra amiga Leotolda, dice la sirena. Leotolda, Leotolda, ¿dónde estás? Catalina, Tuto y Casper y la sirena te van a buscar. Leotolda, Leotolda, ¿dónde estás? Entre todos te van a encontrar. Vemos a la ballena. Quizá dentro puede estar. Vamos a buscarla dentro. ¡Uy, qué miedo nos da! ¡Dentro de la ballena no está! Contamos ovejas para que la ballena se duerma y poder salir. Y en la cuarenta y nueve... Leotolda, Leotolda, ¿dónde estás? Catalina, Tuto y Casper y las cuarenta y nueve ovejas te van a buscar. Leotolda, Leotolda, ¿dónde estás? Entre todos te van a encontrar. Le damos a un gran faro. Tenemos que subir. Quizá esté arriba. Tú... Lo vamos a descubrir. Es de noche. Ha sido una tarde emocionante y nos gustaría encontrar a Leotolda para contárselo. La luna nos recuerda a ella. ¿Y si Leotolda está en la luna? De repente aparece una perra astronauta y nos propone ir a la luna para buscar a Leotolda. Leotolda, Leotolda, ¿dónde estás? Catalina, Tuto y Casper y la perrita astronauta te van a buscar. Leotolda, Leotolda, ¿dónde estás? Entre todos te van a encontrar. Llegamos a la luna y allí tampoco está. Tengo una gran idea. Tú nos vas a ayudar. ¿Tú sabes cómo es Leotolda? Leotolda es grande. Leotolda es redonda. Leotolda es alegre. Canta mal. Dice lo que piensa. Es de muchos colores. ¿Dónde está Leotolda? ¡Hola! ¡Bien! ¿Te ha gustado? Pues te animo a dibujar a tu propia Leotolda y a publicarla en redes sociales con el hashtag MiLeotolda Y si aún no lo has hecho, te invito a ver más cuentos cantados y a suscribirte a las canciones de Bea ¡Te espero!